Pero qué barbaridad lo que está sucediendo con este jugador que le gusta estar provocando de una forma bastante, ¿cómo lo podremos llamar? Digamos que le gusta toquetear a sus compañeros. Exactamente, le gusta seducir a los compañeros. Le gusta palpar la mercancía. Qué cosa, ¿no? ¿Tú qué harías, Gerardo? ¿Qué? Si llegan y te provocan de esa forma. Pues una, le pido el teléfono o dos, lo acuso con el árbitro, ¿no? Depende quién lo haga, ¿no? No es cierto. La verdad, Rebeca, lo que dices es serio porque finalmente ayer le cuesta la tarjeta roja a Edinson Cavani, que finalmente es lo que se queja al uruguayo, no me están provocando, me están agrediendo, pues checa lo que me está haciendo. Evidentemente el árbitro no alcanza a ver ciertas, o no tiene ciertas tomas que sí tiene la televisión, no observó eso, pero ahora se habla que la Conmebol ya lo está investigando a Gonzalo Jara precisamente por esta situación. Incluso, Rebeca, se habla de que si lo castigan podría perderse lo que resta de Copa América. No, es que definitivamente ahí, además de estar provocando al rival de una manera bastante fea, porque está faltándole al respeto a su integridad y es bastante vulgar, es bastante soez, sí debería de estar un poco más especificado, ¿no? Porque está muy abierto el término en el reglamento provocación. Sí, exactamente, como tú lo dices, Gerardo, es a criterio, pero es algo que agrede la integridad a las personas, lo que Gonzalo Jaro está haciendo, porque además Cavani no es su primera víctima. ¿No? Ya anteriormente había tratado de provocar seduciendo a Luis Suárez y bueno, se le fue, pero encima peor que la mordida de que viene. Dicieron, no es la primera vez que Gonzalo Jara mete las manos en lugares prohibidos. El seleccionado chileno criticado y ahora investigado por la Conmebol por haberle tocado el trasero a Edinson Cavani en el duelo de cuartos de final de la Copa América ya había hecho algo similar. Lo hizo en marzo de 2013, cuando le tocó los genitales al también uruguayo Luis Suárez en un duelo clasificatorio a la Copa del Mundo de 2014. La prensa uruguaya mostró su indignación por la eliminación de su selección en la Copa América, calificando de vergonzosa y provocadora la actuación de los anfitriones y hasta de la terna arbitral. Nos metieron el dedo y la mano, publicó el diario La República. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. 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 Adrenalina.